El viejo maniquí Donde probabas tú La seda y el chifón Que llamó la atención A todo aquel que vio Tu cuerpo de princesa Y ahora Quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas Que no están Y vuelvo a recordar Las horas De tibieza Y creo Revivir En lo que voy a venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín Para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contempo tu actuación Tratando conseguir Con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Y lucirás Coqueta Coqueta Las lágrimas Empañen La visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú Dime tú Dime tú por qué ¿Por qué No abandonaste ¿O acaso O acaso No lograste Las cosas Que soñabas O acaso ¿O acaso No entendiste Que te amaba Porque yo te amaba ¿Eh? Te amaba como Como te ama un amante O O como quiere un amigo ¿O acaso ¿O acaso No viste Con qué ganas Que yo Trabajaba Luchando Sin descanso Para darte Mi abrigo Pero no Tú Tú creíste Que era reina Y que yo Tu esclavo Debía Darte Todo Y así Te regalé Todo ¿Sí? Te di Te di Mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me anulaste Mas cuando te pedí Un poco de amor Tú Sin mirar Hacia atrás Te marchaste Devuelve Mi corazón Devuelve Mi corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya deshecho De llorar ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dame la ... Dame la vida Ja 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 Gracias.